Ay no mames, no mames, esto tiene que ser una broma, ¿por qué yo wey? No saltes pendejo, ah me mató No mames, ¿por qué, por qué puta madre a huevos tengo que ser yo? ¿Por qué siempre al personaje que estoy usando es al que le va peor? Les apuesto que si estuviera usando a Elena, me pasaría la misma mamada En vez de agarrar a Leon, agarraría a Elena, me tumbaría, tendría que escapar La puta que se lo parió, la chingada madre Todo ese desmadre wey, en buena onda A la verga, no mames Es lo que les digo, uno no puede disfrutar a gusto de una secuencia de video Porque ya le están cagando el palo Que aprieta tal botón, aprieta esto, métete el control en el ano, que te vibre Y este verga, que pedo wey Ah verga Recarga rápido Mames Muérete puto Muérete Ay cabrón, recarga, recarga No, no seas mamón, no tires eso Recarga A ver No, no mames wey Tengo hierba verde, pero no tengo roja para usar Para, perdón, no tengo espacio para agarrar esa verde Qué pedo es con ese helicóptero Yo creo que tiene que ser algo clave Hay que saltar aquí Ay no mames Simón 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 es un muñeco muy grande y de cartón No No tenéis ni idea de lo que pasará si yo muerdo. El mundo será un lugar mejor. ¡Dejadlo! ¡No! ¿Cómo me ha podido abandonar mi propia familia? Imagínense que ahí donde saltaron se hubieran dado un trancazo contra los pinches tubos que detienen en el puente. No mames, me hubieran quedado peor que mosquitos ahí en el parabrisas. ¿Qué pedos no era el final eso? No mames, yo pensé que ya ese era el final. Yo dije a huevos, ya se murió cabrón, ya terminé la campaña de Leon. Pero no, todavía sigue. What pedigorgory you, man? What pedigorgory fucking you, man? Kevin Provencia ¿Se acabó? Sí. Se acabó. Leon, hay un problema. Han secuestrado a Sherry y a su compañero. Se lo sitúa en una plataforma petrolífera submarina a unos 130 kilómetros de tu posición. ¿Secuestrados? ¿Por qué? Los archivos. Lo que nos ha dado. Un momento. Esta es la clave para acabar con el virus C. Es... Jake. Hannigan, ¿puedes mirar si la BSA tiene alguna unidad cerca de la plataforma? Un momento. ¿Qué es eso? Vale, tengo a Chris Redfield en línea. Os paso con su aeronave. ¿Chris Redfield? Leon, Leon, ¿dónde estás? Chris, estamos a las afueras de Tachi. ¿Por? ¡Zalén pusando de ahí! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos hacer? ¡D poker! ¡Pojo, gato! ¡Pojo, gato! ¡D교, guato! ¡Pojo, gato! ¡Pojo, gato! ¡Pojo, gato! ¡Pojo, gato! ¡Pojo, beso! ¡Pojo, gato! ¡Pojo, gato! ¡Suscríbete! 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 Es este, lo que tiraba el zombie ese que tiene muchas tetillas ¡Suscríbete! 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 Chris, escúchame Necesito que rescates a dos rehenes de una plataforma petrolífera La agente Sherry Birken y Jake Muller El hijo de Albert Wesker ¿Wesker? Chris, tiene los anticuerpos del virus C Entendido Voy para allá Bien, gracias Leon, espera Tengo que decirte algo ¡No! Vadawonga muerto Recibido Sherry y Jake te necesitan No los defraudes A la verga Vamos, vamos Buscamos a supervivientes de la evacuación Un momento Queremos ayudar Muy bien, vamos En vez de decirme muy bien Te regalo esta metralleta Muy bien Te regalo munición No mames Y Elena como es costumbre Se queda hasta atrás Me lleva la fregada Por acá, por acá, por acá No me puedo acercar al gas Porque si no me convierto en zombie Mira, mira Qué pedos Y acá hay un platillo No sé ni para qué los rompo Si de cualquier manera no A la verga Ya se metieron esos vatos No, no, no Pero acá hay algo Ya me intoxiqué, wey Puta madre Ahí se está convirtiendo en zombie A ver Vamos a ver a Leon zombiciado, cabrón ¿Qué pedos con el bato, wey? Hasta convertido en zombie Está guapo el cabrón Bueno, ya, ya, ya Ok Ya veo que casi no tengo tiempo Así que ¿Por qué no agarra esa madre Si en realidad Si necesito munición, wey? No, mames Mierda Mierda, 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 mierda Corre Ah, y era para arriba Fuck you, bitch Fuck you, bitch Muérete, perra Bien, gracias, gracias, Elena Ay, sube, wey Órale Abre, cabrón Abre Y esos vatos ¿Por qué no le hacen nada Al zombi, cabrón? ¿Qué pedos? ¿Ves? No mames Iban caminando junto con él Así como si fueran en el parque Los hijos de la verga ¿Qué pedos, wey? Ah, yo pensé que eran cajas Que se destruyan Ay, wey No mames Zombieland Hablando de Zombieland Ya me dieron ganas De ver la pinche película otra vez Está bien Poca madre Vámonos, verga Vámonos Escapad ¿Y por dónde? ¿Por aquí? ¿O por allá? Ahora, cabrón Venga a su madre Ahora, puto Déjenme pasar, pues Mierda Estoy cansado Ay, no mames No mames No mames Vámonos, vámonos Puta Desde hace horas Estaba queriendo entrar A la pinche puerta Pero no me dejaba Ya el héroe, cabrón No mames Me lo compro Que pedo Si me llevan por un paseo Por el campo No mames Charly, aquí central Cambio de planes Prohibido entrar en Dabchi Retrocedan y esperen órdenes ¿Qué? Pero el equipo AECO sigue ahí dentro Nos necesitan Retirada es una orden No podemos arriesgar más hombres Maldita sea Hay demasiada gente muerta Nos van a rodear Debemos irnos Avanza, pues Este cabrón va lentísimo ¿Qué pedo? Estás esperando que se ponga el semáforo Qué puta madre, cabrón No mames Si yo estuviera manejando Yo iría en chinga, cabrón Pero boom, boom, boom Hasta Nitro le metería La puta camioneta No, no lo hagas Atrás, muere Mierda